Atender la pobreza en el país no es una opción, es una obligación ética y moral que tiene el Gobierno de la República, afirmó el presidente Enrique Peña Nieto. Al encabezar la reunión de instalación de la Comisión Intersecretarial para la Instrumentación de la Cruzada contra el Hambre, que involucra a 16 secretarías y tres organismos descentralizados, el primer mandatario convocó a sus titulares a participar en un involucramiento directo y a que lleven a cabo las tareas para atender este problema con gran mística de servicio y con un enorme compromiso por esta causa. Peña Nieto enfatizó que su gobierno estará en la prueba de actuar con mayor eficacia para revertir el escenario lacerante, lastimoso e inaceptable en el que viven millones de mexicanos. Aseguró que de acuerdo a cifras públicas, solo en 2011 en México murieron 11.000 personas por desnutrición. El combate al hambre, dijo, no es un tema que deba dejarse en manos de funcionarios de menor orden, pues indicó que la Cruzada Nacional contra el Hambre estará sujeta a una permanente evaluación. Resaltó que para este gobierno resulta prioritario alinear los esfuerzos de toda la administración pública a atender el objetivo central, el del México incluyente, que significa revertir la condición de pobreza y carencia alimentaria de millones de mexicanos, pues esta, dijo, constituye a una de las grandes metas nacionales. Rosa Nelly para Noticieros, Nuestra Visión.